Las instalaciones de la recién inaugurada caleta guardiamarina Riquelme están casi listas para operar en plenitud para atención del público. Esto debido a algunos detalles que en la reciente jornada debió terminar la empresa constructora. En un 80% ya estamos ya haciendo, ya lo hicimos cargo de la caleta ya, ya está funcionando en silla. Los detalles que son salud por los puestos de venta, puesto interno, pero ese es un trámite que ya está en funcionamiento. Y yo creo que ya a mediados de semana con eso ya quedamos ya liquidados todo para esto que siga funcionando ya al fin de semana. Queremos que ya entre a funcionar ya a público total. Un total de 400 trabajadores, integrados por 250 pescadores artesanales y 150 buzos mariscadores, será la dotación que estará en operaciones en la caleta. Operaciones que se ven disminuidas por la falta del recurso marino, según reclaman los pescadores. La mayor parte es el lobo marino, el daño del lobo, hace tiros los materiales, fuera de comerse el pescado. No deja trabajar, uno debería trabajar media noche, pero trabaja minutos, minutos, con la red en el agua, sube, la baja, fuera de lo que se esfuerza, los gastos que se hacen. Todo lo dificulta el lobo, el lobo marino. La caleta funcionará ahora bajo la denominación de Corporación Riquelme, permitiendo que pescadores artesanales y buzos mariscadores mantenga sus organizaciones originales. La infraestructura en sí está condicionada total ya. Detalles que hay, pero es lo mínimo. Es lo mínimo en eso, pero es una instalación tan grande que hay partes que hay que revisarla. No, pero en sí está todo ya está ok. La nueva estructura de la caleta Riquelme tiene capacidad para 170 boxes, donde guardar equipos y herramientas, 8 puestos para venta de pescados, 8 para venta de marisco y 3 cocinerías que estarán operativas en breve plazo.